¿Qué pasa con el recuerdo presupuestal? Sí, fue bien, pero a mí no me ha llegado ningún recurso extraordinario. ¿Ya habló con alguna persona de finanzas para que lo explique? No, porque quedó el partido de reunirse directamente ellos y hacer el acuerdo. Aparentemente estaba mal la fórmula, iban a recalcular. Me dijeron que ni hiciera planeación en el tema de los recursos porque iban a volver a retomar el curso anterior. Pero si queda como quedó el aumento, a mí me fue muy bien. ¿Cómo afectaría ese municipio? A mí en lo personal no me lo afectaría. Si se da me va a beneficiar, me aumentó el 60% a mí. ¿De cuánto? ¿Cuánto cien le pasó? El FIS en Ixhuacán es de 10 millones, se fue a 16 millones. Pero entonces quiere decir que le van a quitar lo que le habían aumentado porque va a quedar igual. Así es. ¿De qué manera afectaría? Porque usted ya tenía sus proyectos. Sí, porque tuve una reunión en diciembre con agentes municipales y con consejeros comunitarios. Me afecta mucho porque son el 60% del presupuesto, totalmente. Pero estaré en finanzas al ratito en la tarde. Eso y para ver también extraordinarios del año anterior que no llegaron.